Esta para acá, esta mano para acá, y esta manita para acá, ahí está. Vamos a escuchar. Vamos a retirar el airecito. Ahí está, bolsillo. ¿Qué está todo bien? Ay, ya que yo sabía de afuera de eso, nadie va a saber. Toma, mamá. Y descansa acá, exhala. Eso, boca arriba. Descansa acá. Y descansa aquí. Eso. Ok, levanta la cabeza para atrás. Ok, descansa. Tira el airecito. Nueva otra vez. Nueva otra vez. Oliva. De la luz. No, no. No, no, no. No, no, no. Mira. Él es. Es. Gracias. Gracias.